Ustedes saben lo que significa para los que somos del interior que estas cosas pasen. Yo recuerdo cuando cerramos el vuelo de la Europa a Córdoba con Pepe Hidalgo, el dueño de la empresa. El presidente Macri le pidió personalmente, le dijo, Hidalgo quiere un vuelo a Iguazú. Y ahí empezamos, lo trajimos. De acuerdo que lo recibimos con Hugo, firmamos una carta de intención, pusimos, unimos las manos los tres y lo hablamos con todos los amigos del sector, soñábamos juntos, fuimos a España, volvimos, pasaron dos años y pico con el guillo, con todo empujando, todos tirando juntos, con Martín, juntos, como se tienen que hacer las cosas grandes de este país, juntos. Hoy se cumplió el sueño, es un sueño que lo soñamos, pero para hacerlo, para que pase, para que suceda. Nos sintamos orgullosos todos de darnos cuenta que cuando estamos juntos, con objetivos grandes, con objetivos importantes y pensando fundamentalmente en nuestra gente, los resultados se alcanzan. Esta es la gran metáfora de este vuelo, de esta ciudad maravillosa que se ha conectado como nunca antes y de este destino que es el Machu Picchu de Argentina. Este es el ícono del turismo argentino. Fue frustrante el tema de conectar Iguazú con el mundo, siempre fue frustrante. Estamos como capturados, digamos, por el tema del cabotaje. Este aeropuerto se llama Aeropuerto Internacional. Yo siempre decía, ¿por qué? Hoy es así. Pero no es solamente un tema que, uy, qué lindo tenemos, recibimos primero. Todos asistimos a un momento especialísimo del turismo misionero, recibiendo por primera vez pasajeros que volviendo afuera. Pero para Juan Pueblo, para la gente a pie, para el hombre sencillo, para nuestro tabacalero, para el médico, para el comerciante, que no va a viajar o viajará, pero no es ese su tema. Esto le significa puestos de trabajo. Cada uno de estos visitantes que vinieron, vienen con su dinero, porque eso es el turismo, mueve dinero. Nosotros estábamos reemocionados. Yo me imaginaba Don Mucama, un mozo, trataba de traducir eso a puestos de trabajo y bienestar para los misioneros. La alta política, la más alta de las políticas, es la que se hace para la gente sencilla y común. Y hoy, aunque parezca una cosa glamorosa, bueno, derecho a veces, un avión, una cosa de alto impacto, el aeropuerto es una cosa increíble, ya me la imagino terminado la obra, es alucinante. Pero eso se traduce en un circuito de dinero que hoy no está, que va a venir al bolsillo y al bienestar de los misioneros.